Hola chicos, bienvenidos al reto del verdadero o falso. El objetivo es averiguar si lo que dice vuestro compañero es verdadero o falso. El que más acierte gana. Suerte. Mi primera pregunta. El año pasado, después de acabar la temporada, yo cogí la bici y me fui con mi padre a hacer una etapa del Tour, la etapa del Tour Mallet. Y estuvimos todo el día planificándola. Bueno, todo el día, todo el verano, durante el verano planificándola. ¿Tú crees? Tu padre es mi tío y eso es falso. Aciertas, es falso. Está claro que ahí está, hostia. Si yo ya sabes que ando muy bien en bici. Sí, tú sí, tu padre. Yo empecé a remar con 15 años en cadetes, pero esa temporada estaba jugando a fútbol y y fui máximo goleador de la categoría. Entonces tuve que elegir entre empezar a remar o que me había intentado fichar el Real Unión. Joder, no sé, pero si era tan bueno jugando a fútbol antes, ahora has perdido todo. Yo creo que es falso. Es correcto. Es falso, evidente. De ser un tronco jugando. En la guardería, cuando era pequeño, todo lo que sobraba de mis compañeros después de la comida, después de comer, cuando comía en el comedor, me lo comía yo y por eso llegaba a ser tan grande y fuerte. Es falso. Te equivocas, eres verdadero. Tanto comía, puto saco. No, no me acuerdo que era tan… No, vale, vale. O sea que no me veías. Estaba en la herida y no me veías. Ah, claro. Vale, vale. Ya sabes que antes de Trainea hice Banco Móvil y a pesar de no haber sido miembro de la selección, hice una regata internacional en Lucerna en el año 2001. Bueno… ¿Seguro que fue Lucerna? Yo creo que es verdadero. Es correcto. Es verdadero. Es una regata que guardo muy buenos recuerdos. Fue Lucerna, ¿eh? Sí, sí. En infantiles, en un campeonato de España, en la final del campeonato de España, en skiff, volqué y me descalificaron porque… Falso. No creo que haya Remar en skiff un campeonato de España. Aciertas. Es falso. Vale, vale. A mí, aparte de Remar, me gustan también los Enric Quirola. Y este septiembre, octubre, cuando terminemos la temporada, tengo pendiente una apuesta de yunque, de levantar 40 veces el yunque en un minuto, con unos excompañeros que tengo de Santiago Otágrado, de Irún. Con lo locos que estáis, puede ser verdadero. Has vuelto a acertar. Sí. Una comida que tuve este año y se me fue de las manos y al final tengo una apuesta en octubre. Hacer una de las mejores cervezas del mundo es relativamente sencillo. Hay que salir ahí fuera, buscar las tres mejores cebadas y los tres mejores lúpulos y dejarla madurar en bodega el tiempo necesario hasta conseguir lo que estabas buscando. Selecta de San Miguel. ¡Hay que explorar! ¡Gracias!